¿Niñas qué creen? ¿Qué? ¿Pan quiere decir algo? Sí. ¿Verdad que sí, Pan? Sí. ¿Qué les vas a decir? A mí me dijo que está muy molesta, pero ella se las va a decir ahorita. Miren, es que estoy muy enojada. ¿Por qué, Pan? Diles, pues. Es que los mamacitas me hicieron un día y a beca y no me invitaron. Estoy enojadísimo. ¿Qué tienen que decir ustedes a eso? Pues, que yo, pues, que la queríamos invitar, pero se iba a hacer mal. Oye, Pan, que por eso no te invitaron. Ay, sí, cómo no. Y aparte tú no más se enojaras porque hicieron una beca con slime y no me invitaron tampoco. Tú te lo ibas a comer, te lo ibas a comer y te ibas a quedar ahí. Y te ibas a comer. Que no me lo como, yo no me lo como. Bueno, otra cosa es que también tú es muy enojada. Que se jugaron a la china a comprar un minuto y nada, que me llevaron a comprar a mi nada, nada. Pero yo quería ir para hacer mi reto de un minuto comprando. Sí, cierto, no la invitamos a nada, ni a la alberca, ni a nada. A mí ya me había dicho, ¿verdad que sí ya me había dicho, Pan? Sí. Que estaba bien enojada con ustedes porque siempre hacen cosas y no la invitan. Hicieron un día de alberca, alberca de slime y a la tienda y no la invitaron tampoco. Y además, lo peor de todo es que ni siquiera trajeron nada, ¿verdad? Que sí, muy bueno. Nada, me compone ni un bujito, ni un dulce, nada, nada. Así es. ¿Perdonas? Pues voy a ver. Bueno. ¿Perdonas? Además, sí me hacen a mí solita un día de alberca. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok, pues vamos a hacerle un día de alberca a Pan. Ok, Guzmancitos, pues ya llenamos la alberca de Pan. Ahí está, miren. Y acá tenemos a la princesa. ¿Ya te quieres bañar, Pan? Ya, me te lo metí. Ahora vamos a meterla a su día de alberca. Ahorita tenemos unas sorpresas a Pan, ¿verdad que sí? Sí. Sí, así. A ver, vamos a meterla. A ver, también la vamos a bañar porque ya tiene años sin que se bañe Pan. Le calentamos el agua, ¿eh? Para que estuviera calientita y se pudiera bañar bien al gusto. ¿Qué es eso? ¿Sí te gusta tu alberca, Pan? Sí, también vive. Y con ahorita... Anda dando vueltas. Papi. Pan, ¿te gusta bañarte? Papi, me encanta bañarte. Y ahorita se caiga así. ¿Sí te gusta bañarte, Pan? Sí, me encanta. Anda tomando el agua, que verá. Papi, ¿verdad que cuando hicimos la alberca de Slime, sí vimos cómo se cayó y lisa? Sí, Pan. Hola, Pan. Pan. ¿Lo quieren meter ustedes niños? Sí. Pero les tenemos una mala noticia. ¿Qué? Ustedes no se pueden meter. Ja, ja, ja. Solo es el pan. Ajá, ese es el día de la alberca de Pan. Pan. A ver, que Pan nos diga si quiere que se metan. Pan. 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 Ven, dame, ven. Pan, ven. ¿Tú quieres que se metan tus hermanitos? Sí, para que jueguen conmigo. Sí, para que la bañen. Ok, Pan dijo que sí se pueden meter. ¿Se quieren meter? Sí. Métanse, pues. ¿Se regalamos que ya? Sí. Sí, está tibiecito, ¿verdad? La calentamos antes. Mira, Pan. Está rascando algo ya. Le andas rascando la mano, Elisa. Pan. ¿Estás contenta? Sí. ¿En tu día de la alberca? Ok, pues yo diría que hay que empezar a bañarla, ¿no? Háganle su champú y todo para que quede bien limpia. Y ahorita le vamos a sacar una sorpresa que tenemos, ¿verdad que sí, niños? ¡Bien! Ay, a ver si vamos a bañar a Pan en su alberca. En tu día de la alberca. Ajá, le vamos a echar champusito y todo con su agua caliente. Está bien calientita el agua de Pan, ¿eh? Así es. A ver. Yo he hecho puro de Pan sin que me vea nadie. ¿Sí? Pan, ¿sigues contenta con tu baño? Sí, estoy muy feliz. ¡Ay, ya me ganó el agua! Está mucho bien. Ayúdenme a tallar a Pan para que tenga su vida de alberca. Y las orejitas. Ahora, présteme el champú para que no se vaya a tirar. No lo echen en la carita, ¿eh? En la carita no, en el cuerposito. No, en la cara no. En la cara no, ni en los ojitos, solamente en el cuerpo. A ver, a ver, Pan, a verlo. En la pancita, en las patitas. Le estoy echando la panca. Vamos a rascarle porque se le sale a los... Los poquios. Los poquios. ¿Cómo dice ella? Pogios. A ver, Pan, ¿cómo se dice? ¿Piojos o poquios? Se dice poquios. Mañana, bien bañadita. No la vendo. Eh, aquí está tu vida de alberca, pa. ¿Te gusta? Va a sacar bien limpia. ¡Ya, ya, ya! Voy a oler, voy a oler. ¿Te gusta tu vida de alberca, Pan? Sí, está muy bonito. Sí, también porque está el agua de bien. Está bailando, pero... No le pones. Cuidado, cuidado. Vamos a echarle su agüita, a ver. Cuidado con la cara. Quedé muy limpia. Qué hermosa, Pan. Va a quedar a oler bien rico, no como antes. Ajá, ahora sí la vamos a poder dejar que se suba a los sillones. Ahí para que... Sí, y ahorita ya está bien grande, Ida. Todavía sí ya está quedando bien limpia. Mamá, ya se está buscando a todas. ¿Viste? ¡Listo! ¡Listo! Ok, y ahora, ¿qué les parece si le traemos la sorpresa a Pan? ¡Sí! ¿Sí? Ok, miren, Guzmancitos, aquí tenemos la sorpresa de Pan. Hoy ya le vamos a inflar esos globos para ver qué hace, ¿verdad? Qué tal se lo revienta. Y si no, pues nos ponemos a jugar con ellos todos ahorita. ¡Uuuh! ¡Vamos a inflarlos! ¡Vamos a inflarlos! ¡Vamos a inflarlos! ¡Ah, mira, mi amor! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se está llenando las mercadillas! Y ahorita le vamos a echar más agua calientita, ¿eh? Para que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es una pera! ¿Y el pan? ¡Oh, esas son las amarillas! ¡Ay, pan! ¡Anda! ¡Anda con un globo! ¡Ay, ya empezaron a caerse! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya, cierrele! ¡Se van a explotar! ¡Son un montón! ¡Esas parecen peras amarillas! ¡Peritas amarillas! ¡No se echan de perder! Estamos echando más agua calientita, Guzmancitos, porque ya se estaban peando. ¡Oh, Juan se está alocando! ¡Esas parecen como amiguitos! ¡Sí! ¡Ahora sí con todos sus globitos, pan! ¡Sí, sí, sí! ¡Con todos los amiguitos, pan! ¡Ven, pan! ¡Muérdelo! ¡Vamos a explotar! ¡Mira, pan! ¡Y se explotó ese! ¡Ah, se le salió la liga! ¡Pan! ¡Mira, pan! ¡Pan! ¡Uy, uy, pan! ¡Cómételo! 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 ¡Oh, se explotó! ¡Pan! ¡No, no se los avienten a pan! ¡Ay! ¡Se explotó otra vez! ¡Mira, pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Oh, ya se empezaron a alocar esos chamacos! ¡Pan, alócate tú también! ¡Pan! ¡Pan! ¡Ya descalabraron a Eli! ¡Ya se lo copan! ¡Ya se lo copan! A ver, yo quiero aventarle uno a Elisa por... A Elizabeth por... ¡Oh! ¡Mami no! ¡Ami no! ¡Ami no! ¡A mamá! ¡Aviéntale a mamá! ¡Aviéntale a mamá! ¡Todos contra mamá! ¡Sí, todos contra mamá! ¡Todos contra mamá! ¡Todos contra mamá! ¡Ale, limo! ¡Apá, apá! ¡Tenpa, esco metelo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aviéntale a mamá! ¡Ami no! ¡Oh! ¡Qué rita de globo! ¡Somos contra mamá! ¡Aviéntelos paquete! ¡Sí, aviéntelos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya mamá, no, no! ¡Ya, aviéntense! ¡Aviéntelos todos a mami! ¡Avame, mami! ¡Aigo pan, aigo pan! ¡Aquí está de aquí! 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 ¡No! 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 ¡No me mojé! ¡Ay! ¡Ya se lo cae un tiempo a su niño! ¡Corre van! ¡Corre! ¡A lo que te mueren los otros pies! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¡Me vas a tirar de la cámara! ¡Ya está lloviendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ya está cayendo la botella! ¡Ya está lloviendo niños! ¡Aquí está la mami! ¡No te lo suelte! ¡No te lo suelte! ¡No te lo suelte! ¡No! 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 ¡Está bien loco! ¡Ay! 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 ¡No te lo suelte! ¡No te lo suelte! ¡Ya son todos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! A ver tus mansitos antes de que exploten los últimos! ¡Eliz! ¿Qué les parece si después compramos muchos globitos de esos? ¡Sí! ¡Llenamos toda la alberca y nos agarramos aquí a una guerrita de globos! ¡Sí! ¡Sí! Escríbanle a tus mansitos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos esos! ¡Eso! ¡Mami! ¡Dame el globo! ¡Ok! ¡Exfruten el último globo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No te gustó tu día de alberca, pan! ¡Sí! ¡Tenemos divertido! ¡Sí! ¡Pues qué creen! ¡Tenemos que parar! ¡Porque! ¡Está haciendo mucho aire! ¡Y ya empezó a llover! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Así es que vamos a meternos para sacar a pan! ¡Y! ¡Aquí que es un globo! ¡No! ¡Ahí vienes a la mami! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No explotó! Ok, bueno, Guzmancitos, pues ya terminamos de bañar a pan. Lamentablemente nos tuvimos que meter rápido porque empezó a llover y así. ¿Pero qué creen? Se acaba de quitar la lluvia, nada más duró como cinco minutos. Pero ya nos bañamos todos. Ahorita vamos a ver unos capítulos de Chimpoteiro. Y aquí está Panecito, miren, ya está bien limpio, ¿verdad? ¡Ay qué chile pasa! Ya huele bien bonito. Me puse mi cajecito parecillo. De unicornio. ¡Sí! Pues bueno, Guzmancitos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Escríbanos en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Ya los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. ¿Ok? Ah, tenemos muchas fotos, ¿verdad? Ahí vamos a subir fotos de pan, de Lisa, de Eliseo. Pan bien atento, mira. Pan está bien atento en todo, ¿verdad que sí, Pan? ¡Ay, huele bien! Sí, ya huele bien rico, Pan. Pues nada, Guzmancitos, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!